La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 8, versículos 28 al 34. ¡Gloria a ti, Señor! Cuando Jesús llegó a la otra orilla del lago, a la región de los Genezarenos, fueron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros. Eran tan feroces que nadie podía pasar por ese camino. Y comenzaron a gritar, ¿Qué quieres de nosotros, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo? A cierta distancia, había una gran piara de cerdos paseando. Los demonios suplicaron a Jesús. Si vas a expulsarnos, envíanos a esa piara. Él les dijo, vayan. Ellos salieron y entraron en los cerdos. Estas se precipitaron al mar desde lo alto del acantilado. Y se ahogaron. Los cuidadores huyeron y fueron a la ciudad para llevar la noticia de todo lo que había sucedido con los endemoniados. Toda la ciudad salió al encuentro de Jesús y al verlo, le rogaron que se fuera de su territorio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde queremos ser parte de esa buena noticia de Jesús en tu vida y en tu hogar. Hoy la palabra nos relata cómo unos endemoniados son liberados por Jesús. Es el gran pedido que hace mucha gente que sufre, pidiendo justicia. Sin embargo, lamentablemente, son mucho más el número de personas que prefieren los cerdos, los cochinos, que la salud, la libertad y la paz. Vemos cómo la práctica de Jesús frente al mal es rechazada por los miembros de esta comunidad, porque se acostumbraron a vivir con el mal y prefieren el mal a sacrificar algo de sus vidas. Y es que quien no está dispuesto a sacrificar algo, no está dispuesto a ganar. Está dispuesto es a conformarse con lo que tiene. Qué triste es que en nuestra sociedad hoy muchos viven así. ¿Y tú cómo te sientes en estos momentos? ¿Cómodo, conformado o estás dispuesto a sacrificar algo por ser libre? Pero especialmente por estar en las manos de Jesús. El Señor que lo sana todo. Pidámosle hoy al Señor que nos dé su espíritu para discernir en nuestra vida y en nuestra conducta lo que es verdaderamente libre ante sus ojos. No olvides las etiquetas, los sacerdotes buenos somos más. Y yo tengo un amigo sacerdote. Dios te bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.